Ya. Ahora sí estoy grabando. Listo. Ya estamos grabando. Entonces estamos con Juan Botero, experto en Customer Relationship Management. Y la idea es que Juan nos va a contar toda su vida, bueno, toda su vida, porque en dos horas no nos va a hacer nada. Pero si subimos. No nos quedamos ni la misma, no nos quedamos nada. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. También a los asistentes, ¿no? Señor. Muchas gracias a ustedes por toda la invitación, Oscar, y a los asistentes por aguantarme hoy viernes. Sabemos todo que es difícil, pero todos paramos por este proceso, ¿no? Muy bien, yo tengo esta presentación en dos partes. En la primera parte les voy a contar lo que es el CRM. Vamos a entrar a lo que es una presentación de ventas. Les voy a contar la presentación de ventas que tenemos del CRM, así rápidamente. Entramos a un demo del CRM, y por último les voy a contar cómo es el proceso que hemos llevado también, porque esto es un negocio en el que yo no estoy solo. Estoy acompañado afortunadamente con muy buena sociedad. Y entonces, ¿cómo ha sido el proceso? Ha sido alrededor de unos 9, 10 años en este proceso desde que empecé a independizarme en este servicio específicamente. Y no siempre ha sido así, sino que siempre paramos por un proceso y estamos aquí ahora, ¿no? Les voy a contar, entonces estamos aquí ya listos, ¿no? Si tienen dudas, paramos, me formulan la duda y la vamos resolviendo. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? No está, sí, sí. Muy bien, voy a compartir aquí esta pantalla. ¿Ya? Ahora ya prenden 10. Bueno, no te digo que están ahorro y que no. A ver si tú nunca está. Y me van a ir por el momento. ¿Está acá no la vamos? Estamos aquí. Está cortado el celular. Vale. Ya listo. Les voy a contar, entonces, voy a tardar un poco, y voy a iniciar desde el inicio mío. Hace unos 10 años yo trabajaba por una empresa de servicios informáticos, integradores de tecnología. Y esperamos a estudiar el tema del CRM, pero ya como tecnología. Ahí conocí una solución llamada SuperCRM, que era una solución abierta. Ahora ya tiene otro modelo. Y empecé en lo que es implementar. Sin embargo, ahí no conocía cómo era el funcionamiento, cómo es el valor que pedía a un CRM. Simplemente instalaba en su servidor, su software necesario, y ya, y entregue. A partir de ahí empecé a involucrarme en más lo que es el CRM, el valor como tecnología, el sentido que tiene un CRM. Y sin embargo, entonces, decidí hacerlo independiente. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar CRM, tú te encuentras con tecnología, llámalo Salesforce, llámalo Dynamics CRM, llámalo SAP. Sin embargo, todos tienen un punto de partida que es una estrategia que nace en la empresa de relacionamiento con los clientes y se apoya con la tecnología. De acuerdo, cuando tú haces esto, tú, bueno, tú implementas una estrategia en relación con los clientes, encuentras nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, no todo el mundo lo sabe hacer. Todo el mundo puede instalarte un CRM, recomendártelo. Sin embargo, darle un sentido estratégico, valor comercial, valor estratégico de crecimiento del negocio, no lo saben hacer muchos. Y es esa parte en la que yo me he enfocado principalmente. Si me apoyo en tecnología, obviamente, si recomiendo un software libre también. Sin embargo, siempre hacemos mucho énfasis en lo que es la estrategia organizacional. Espérame, hago un paréntesis, ¿vale? Sí. Para aclarar un par de cosas, porque aquí estamos en creación de empresas. Esa es la estrategia de empresas, si es la estrategia de marketing, no. Juan habla de software de GPL o software libre. El software libre es un software que uno puede descargar de manera gratuita en algún momento, en internet, y lo puede utilizar en implementaciones propias. Yo creo que CRM es el CRM de pago, que valen un nuevo hotel, valen muchísimo dinero. Entonces, van a hacer referencia a Sugar CRM, que es un software que existe, va a ser esports, que es otro software que existe, otros servicios en internet que existen. Y, de acuerdo a eso, él dice, yo recomiendo software GPL o software libre, porque es el software que se tiene a la mano, y si la empresa no tiene cómo desarrollar, o como se le quiere la empresa, porque tú que eres vendedora, pero la empresa no te quiere robar, y si no te quiere dar una respuesta, entonces, a tu cual no me va a comprar un CDL, para ti, te amo más, y comunicar con tus clientes de manera independiente. Entonces, es eso. Vale, Juan, que venga, Juan. Excelente, gracias, Oscar. Sí, como les decía, entonces, la empresa que yo trabajaba, la integradora de tecnología, trabajábamos con software libre, abierto, y lo implementábamos. Entonces, a partir de ahí, todo como que, todo va encajando en la vida, que va encajando, trata, y encuentra el valor en software libre también. ¿Por qué? Porque tú no vas a cobrar por un software, vas a cobrar por lo que tú sabes, por la estrategia que tú puedas implementar, por el valor que realmente tú como persona le estás dando a una empresa, ¿no? Es por lo que realmente se cobra. Y, en última, yo creo que estamos aquí por eso, de no dejar simplemente a una empresa con una tecnología que la hay, que no la sepa usar, y simplemente que adquiera una licencia, que adquiera unos costos de servidores, de máquinas, y que en última no sepa qué hacer con ella. Entonces, lo que hacemos es humanizar un poco más estos servicios, ya para llevarlos a un verdadero valor, para que un software se pueda comunicar realmente eficientemente en la empresa. ¿De acuerdo? Y, por con CRM, quiero resaltar esta frase, que es el verdadero negocio de toda la empresa. Es hacer clientes, mantenerlos y maximizar su rentabilidad. Tú haces clientes con una estrategia de venta, una estrategia de marketing para atraerlos, y ya mantenerlos, cuando los mantienes, te estás reduciendo los costos de adquisición y estás obteniendo mayor rentabilidad, porque le estás vendiendo más, le estás vendiendo más fácil y le estás vendiendo mejor. A eso se refiere un CRM, una estrategia de relacionamiento con el cliente. ¿De acuerdo ahí? Sí. Bien, entonces, CRM. Si más me gustó, es que les voy a ir dibujando unas cositas aquí mientras tú vas hablando, porque lo que estás diciendo es súper clave. Aquí hemos hecho referencias a los contudos de marketing, precisamente. Nada, tú vas contando, pero yo aquí le voy a decir algunos apuntes específicos para que recuerden dentro de lo que hemos conversado en clase, ¿vale? Sí, excelente, excelente. Haz de cuenta, en el video. Muy bien, sí, entonces, lo que tiene entre los beneficios del CRM, los que ya les mencioné, es que una estrategia de relacionamiento te da una completa visión del cliente, lo que llamamos una visión de 360 grados. Con un CRM, integras todos los canales de comunicación, sea redes sociales, sea teléfono, sea correo, sea correo electrónico, sea por el local comercial, todo eso se registra en el CRM. Tienes una completa visión del cliente y puedes llevar optimizaciones del proceso de venta, lo que llamamos el customer journey, el recorrido de cliente a través de la empresa, ¿no? Y esto implica la integración de los canales en una sola plataforma, llamamos la plataforma, de relación con los clientes. Haces un seguimiento completo de la venta y no se pierden ventas y también hay una actitud de colaboración. No se pierden datos, no hay datos fragmentados, es decir, si hay distintas personas que atienden a los clientes, todo eso se llevaría a un solo registro, a un mismo cliente, el cliente mismo para Oscar, el cliente mismo para mí, el cliente mismo para todos, porque todo lo estoy llevando a una misma plataforma, ¿no? Eso también permite mejorar un desempeño, mejorar el comportamiento de las personas que están de cara al cliente, los clientes comerciales, mejora su desempeño y mejora su actitud frente a los clientes también. Eso permite que el cliente también se sienta mejor atendido, que se sientan mejor atención y eso me va a ayudar posteriormente a tener unos abogados del negocio, es decir, unas clientes que me van a defender y me van a recomendar a sus familiares, a sus conocidos, ¿no? De eso se trata el CRM, de iniciar con los pasos poco a poco para que el cliente se sienta mejor con nosotros y nos refiera. Esa es fidelización de clientes. Es una forma de medirlo, ¿no? que nos lleve referidos a nuestro negocio. Entonces, aquí estoy haciendo énfasis lo que es la estrategia. Puede parecer algo que está por las nubes, algo muy genérico. Sin embargo, es algo que nos apoya con tecnología va cobrando mucho sentido. Entonces, hablemos de un CRM básicamente y mínimamente qué puede aportar en un negocio. Cuando yo tengo los datos de los clientes, los puedo conocer más y puedo realizar segmentación más precisa y que me puede retornar más, más plata a una segmentación. Cuando hago una campaña, hago una campaña de acuerdo a los intereses de los clientes que una segmentación es esa. Una segmentación es identificar bien a quién le puedo llevar mi producto. Puedo identificar también qué voy a hablarle yo a mi cliente porque no es lo mismo hablarle a unas personas que les interesa, que les interesa, por decir algo, un tipo de actividad en la noche a que les interese una actividad para vacaciones. Por ejemplo, una actividad de la fiesta que voy a hacer un fin de semana o una actividad de plan vacacional que puedo llevar con mi familia. ¿De acuerdo? Es identificar eso. A pesar que sea el mismo, el que yo le esté entregando más productos, entonces voy a ir identificando con el tiempo, voy a ir identificando distintos intereses de los clientes con esta segmentación. Esto me permite medir los resultados, medir los resultados de la comunicación que tengo con el cliente, de las campañas, si me está funcionando una campaña, cuál es el punto de quiebre de la campaña, dónde está funcionando mejor, dónde está presentando calencia y para optimizar el proceso que estoy haciendo ahí. Ya más adelante voy a mostrarles cómo es un proceso que utiliza una campaña, el CRM, cómo puede actuar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando conozco a mi cliente, me puedo anticipar a sus necesidades o identificar también las posibles oportunidades que voy a tener con un cliente cuando tengo confianza con él, cuando el cliente me da su confianza, yo voy a aprovecharla, voy a tratarlo bien, voy a tratarlo mejor y voy a ofrecerle más cosas. Y en este sentido, miremos que yo puedo ampliar una venta, puedo venderle de medio a un cliente sin tener que invertir en una campaña de atracción. Es decir, como el cliente ya me conoce, él va a llegar a mí por el contacto que yo tengo con él y no por una campaña que estoy pagando en redes sociales. Este es un ejemplo ya muy puntual que estoy dando, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Tú tienes un estado de caracterizadores de las personas, de los mamíferos humanos? ¿Tienes algún tipo de análisis, por ejemplo? Nosotros aquí en clase hemos visto que Cambridge Analytica tiene más de 5.000 caracterizadores humanos. ¿Tú qué tipo de caracterizadores cómo los manejas o no los manejas? Caracterizador para segmentación no tengo en ese momento. Aquí, en el demo que tengo, no tengo, no tengo sus caracterizadores y no tengo características del cliente. Sin embargo, te puedo mostrar que lo que viene en el CRM actual, que te voy a mostrar, viene ciertas habilidades para poder hacer ese tema, ¿no? Pero ese caracterizador no lo tengo. No lo tengo en ese momento, ¿vale? Disculpame. Listo, entonces. Cuando el cliente, volviendo al tema del CRM, cuando el cliente es el mismo para toda la organización, para todas las personas, la colaboración sea más fácil para atender a una misma persona. Es decir, si yo empiezo con un cliente que tiene un problema para poder hacer una compra en la página web y yo puedo agregarle eso, yo puedo transcribirle ese caso a otra persona también, a otra persona también que realmente está más capacitada y esa persona no va a tener que explicarle, no va a tener que preguntarle lo mismo que ya me explicó mi cliente porque va a estar en la misma plataforma, en el mismo CRM. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Listo? ¿Listo? Vamos a seguir. Entonces, nosotros, a partir de cuando mostramos esos beneficios, ya nos demostramos a las personas, al cliente, de cómo se trabaja. primero se hace una planeación que es identificar el estado actual de la empresa, es decir, de cómo está llevando sus datos, de cómo está comunicando con el cliente, qué canales está usando, ya empezamos lo que es una implementación, es decir, a partir de los datos que recogemos, de los datos que conocemos del cliente, empezamos a personalizar el CRM. lo que les voy a mostrar ahora es el CRM, es un derivado de sugar que se llama su CRM, que aquí en Colombia realmente se usa mucho, tiene buena acogida, he visto muy buenos casos de éxito, parte también de lo que nosotros hemos trabajado, y permite, lo que permite este CRM es una adaptación en ciertos niveles muy rápida, muy fácil, y eso también se traduce en la economía también para el cliente, y una recepción también muy rápida de valor. ¿Nosotros tenemos muy rápida de qué, perdón? Una recepción más rápida de valor, de retribución, de retorno de inversión. ¿De acuerdo? Y ya a partir de la implementación se empieza el soporte, se empieza la optimización, es decir, se ajusta el plan que se hizo actualmente, que se hizo inicialmente, porque aparecen, porque se empiezan a identificar mejoras de procesos y se empiezan a identificar también posibles mejoras que puedan ser el sistema, ¿de acuerdo? Sí, cuando entramos aquí significa que el sistema tiene potencial, el sistema va a formar el camino cuando se empiezan a identificar posibles mejoras, aparte de la implementación que se hizo inicialmente. Espera, espera, esperame, lo explico que el agraficista le mueve venta. Un segundo, por más, por ejemplo. Dime. Espérame, bueno, dale tú, explícalo y yo también tengo... para ir viniendo con lo que hemos manejado en clase. Entonces, básicamente, el CRM nos ayuda a todo el embudo, pero con dos temas bien interesantes. O sea, aquí nos ayuda, además de que nos ayuda a verificar cuál es el flujo de origen de los prospectos que nos está llegando, que mejor está enganchando a la gente y después los pasos entre el embudo. Para llegar al final, estos procesos nos ayudan a optimizar este paso, este paso, este paso, para que cada pasito que se haga acá sea mucho más efectivo y que si vamos a atraer a la gente, ya sabemos cuál es la mejor publicidad y dónde se le ofrece el mejor canal si está en Facebook o en YouTube. Y con eso, ya para hacer una campaña ya no nos matamos. Este es el ejercicio inicial de lo que está haciendo. Discúlpame que te interrumpa, sino que mi intención es hilarlo con lo que hemos visto ya. Claro, querido, excelente. Es la idea también, ¿no? A ver, gracias. El que está de acuerdo a lo que ustedes están viendo, lo que les están mostrando a ellos también. Y para ilustrar mejor, déjame mostrarte este. Este es... Ya te comparto aquí pantalla. ¿Alcanzan a ver este embudo? ¿Alcanzan a ver la imagen? Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí tengo un esquema muy básico de lo que es el embudo de ventas. Inicio con los prospectos, con los clientes potenciales, que es todo el universo al cual me voy a dirigir. Cuando tú haces una primera segmentación de clientes, tú defines un universo, al que le vas a dirigir un mensaje, ¿cierto? Ya luego cuando es el universo, una persona de su universo demuestra algún interés en lo que yo estoy haciendo ya para el prospecto y ya luego empieza un trabajo para cautivarlo, empieza una conversación ahí de entregarlo a ver que me conozca mejor, yo conocer mejor cuáles son las expectativas y necesidades del cliente. Y ya luego lo convierto a lo que es un cliente mío, ¿no? ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí. Esperamente, ahora otro más detallado. Aquí ya vemos algo más detallado, ¿no? De acuerdo a las acciones que voy a hacer. Voy a iniciar con un universo de clientes de cómo voy a traerlos, voy a traerles con una página web, con post, dándole contenido que le interese, dándole artículos, mostrándole también en redes sociales, voy a hacer una campaña paga por redes sociales, por Google, también por buscadores o por el estilo. Yo lo puedo hacer orgánicamente o puedo acelerar ya la cuestión con campañas de publicidad. ¿De acuerdo? Y ya luego en la página web yo hago cierto proceso también, creo formularios de contacto para convertirlos en mis posibles clientes y les voy a entregar contenido de mayor valor que les interese también y para luego ya convertirlos a clientes. ¿De acuerdo? Este es un proceso desde la página web, tú tienes más de un canal, tú puedes tener la página web, tienes redes sociales, tienes Google también y a partir de ahí lo vas a invitar, lo vas a tomar sus datos de contacto con la campaña de email marketing por ejemplo para enviarles información a su correo y empezarles a mostrar que están vendiendo algo, que tienes un producto, que tienes accesorios, que tienes promociones en tu tienda, que tienes fechas especiales donde vas a pagar, donde vas a vender un dos por uno, una temporada vacacional, también lo puedes vender, bueno, en fin, ya te acuerdas el negocio y ya entonces vas a crear este proceso de ventas. Este proceso que estoy mostrando aquí es muy enfocado a lo que es a la parte digital, sin embargo, también lo vas a hacer en el mundo físico, tú puedes alquilar algún espacio, tú puedes crear, tú puedes montar alguna mesa en un restaurante que tú pides que tiene el espacio para mostrar tus planes vacacionales, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho esos showrooms donde empresas que ofrecen planes turísticos, tiempos compartidos o tú podrás por el estilo también, planes vacacionales, de viaje, que tengas el viaje, que tengas el hospedaje, que tengas la alimentación, vas a alquilar un espacio en sitios concurridos y vas a llevar tu presentación y vas a empezar, vas a llevar este mismo embudo seguramente hasta que ya, hasta que ya hagas una venta de viaje para una persona sola o para la familia, ¿de acuerdo? Este proceso si es necesario hacerlo, tenerlo claro, este embudo es mejor si se puede modelar y con un equipo de ventas se hace más claro también, tenerlo claro para llevarlo al CRM. ¿Estamos de acuerdo aquí? Entonces, este es el embudo que les decía a Óscar. Es una herramienta muy útil cuando tú llegas también donde la persona le muestras este embudo ya se le aclara también el panorama y ya cuando se lo muestras en un CRM ¿Sí? ¿Cómo se ve? Sí. ¿Cómo se ve? Ahora se lo muestra en un CRM como este ¿Claro no? Este es el CRM que estamos trabajando actualmente. ¿De acuerdo? Este es Switch. Aquí yo ajusté de una para ver este proceso de etapa de ventas y cómo está cómo está el proceso y cómo está el embudo. ¿De acuerdo? Entonces, miremos que tengo oportunidades de venta aquí arriba desde 75 mil borlacos llamémoslo así 75 mil 75 mil 75 mil dólares ya en mi embudo de ventas yo tengo todos estos pasos que tengo un prospecto tengo una calificación ya ya el cliente me dice que está analizando ya me pide la propuesta que le estoy me pide la corrección a la propuesta identificar a los tomadores de decisión bueno esto es lo que tengo yo porque mi proceso particular estamos de acuerdo miremos toda esta oportunidad que tengo esto es un demo esto es un demo tengo oportunidades de 75 mil y de 75 mil 25 mil y 50 mil y todo esto pero perdón un segundo hago una pregunta ¿ustedes han usado software CERN alguna vez? yo utilizo WMS WMS ¿túes usaban lo que hicieron? ¿túes usaban no? bueno pero es porque si hay software libre para hacerlo esto es un papaya es buenísimo porque miren como funciona ese software por dentro y lo puedan utilizar gratuitamente sin gusto esto es una forma mucho más avanzada de manejar todos los márgenes de segmentación todo el embudo es lo que nos está explicando para poner en contexto rápidamente a Brigitte el CRM que nos está mostrando Juan está orientado a hacer la organización de todo el embudo pero además de procesos del embudo entre sí para poder hacer más rápidamente llegar más rápidamente el cierre pero tratando con todos esos pasos que nos muestra él en colores allá entonces ahí él identifica cuántas personas tienen como prospectos él llegaba por campañas de de mátricas en digital de mátricas de la vida real de lo que sea todo ese esfuerzo se sabe hasta el cierre a ver qué más hemos tenido que mejor los alimentos entonces hay tres objetivos que es la captura la fidelización y al final que no solamente compren sino que recompren y mantenerlos allí pues volteándolos por lado y lado en el embudo vale si te cuento un caso con este embudo mira para mí es una es un acceso visual a cómo está el desempeño es rápido así me di cuenta dónde estamos fallando una vez finalizando el año revisamos cómo así cómo había sido este esta evolución de todo este y encontramos propuestas que habíamos enviado propuestas alrededor de 75 millones de pesos las propuestas nos quedamos aquí y y sin embargo cuando pasábamos aquí 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 se iba reduciendo entonces nos damos cuenta también rápidamente que estamos fallando en un paso al siguiente al siguiente estamos fallando el proceso en el paso en el siguiente paso y así ¿qué nos permitía esto? nosotros presentamos propuestas buenas propuestas sin embargo en el paso en el cambio de un paso a otro nos damos cuenta que teníamos falencias perdón entonces ya nosotros sabíamos que teníamos que cuadrar las falencias ¿qué hacíamos? revisamos revisamos qué usábamos qué herramientas usábamos nosotros para pasar de un lado un paso de un paso uno un paso dos es decir nos damos por teléfono pedíamos reunión pedíamos mensaje y ahí nos damos cuenta también que teníamos que corregir en nuestro caso nos damos cuenta que enviamos la propuesta y nos quedábamos nos quedábamos por acá por acá donde se reducía harto entonces ese era un problema de comunicación que ya teníamos que trabajar y que trabajamos todavía en todo esto como esto es un informe visual rápido ahí nos damos cuenta en qué parte estamos fallando y ya empezamos a evaluar para hacer las correcciones simplemente esto le da un valor grande al CRM cuando tú tú empiezas a trabajar cierto volumen de clientes y empiezas a llevar el CRM ese volumen esos registros de clientes a un CRM empiezas a obtener este tipo de resultados ya puedes empezar a evaluar así no mira estamos fallando cuando estamos entregando una propuesta y cuando estamos haciendo un seguimiento para ver si la propuesta gustó nos gustó que no hay que cambiarle que otros pasos que otros pasos tenemos que hacer también nos tenemos que alterar lo unir explicar mejor por ahí nos vamos ¿no? entonces listo este es un resumen rápido de lo que está parando en el CRM de lo que estoy haciendo yo con la herramienta entonces vamos a un paso antes de lograr esto este CRM me permite dividir las acciones de ventas las acciones de marketing las acciones de venta y cómo es el soporte post venta ¿no? cómo es el soporte que lo estoy dando al cliente después que le vendo entonces aquí en ventas y marketing voy a tener enlaces parecidos tengo cuentas contactos oportunidades aquí en marketing tengo cuentas contactos clientes potenciales público objetivo ¿cierto? entonces veamos un concepto aquí en la parte de arriba del embudo tengo clientes potenciales que es mi que es mi universo de clientes aquí voy a tener muchos registros muchos registros aquí muchos datos muchos clientes entonces de aquí voy a pasarnos a contactar le puedo enviar un folleto le puedo enviar un correo electrónico mostrándole lo que lo que considero yo que le puede interesar y ya cuando y ya cuando este cliente logra por ejemplo me dice estoy interesada en lo que tú me ofreces ya puedo llegar aquí y convertir se convierte en cliente potencial se convierte en una oportunidad de venta entonces ahí voy avanzando en el embudo ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo aquí? Daniel y entonces tengo otro otro de las aquí que son las cuentas las cuentas vamos a resumir lo que son las empresas con las que me voy a contactar y una empresa puede tener uno o más personas con las que yo trato ¿cierto? una empresa es una entidad ahí abstracta que está llena de personas que trabajan y también tienen sus clientes entonces aquí esta es una empresa estos son los datos de la empresa su página web su nombre hasta ya puedo caracterizar aquí cuáles son sus ingresos ¿no? sin embargo aquí esta empresa de Comfree tiene varias personas con las que yo como proveedor les voy a hablar por ejemplo si yo vendo si yo ofrezco servicios de iluminación yo le vendo a la empresa a un casino por ejemplo a un casino casinos Alaino casinos Pato sin embargo voy a hablar con el jefe de mantenimiento ¿de acuerdo? voy a hablar con el jefe de mantenimiento porque es el que sabe dónde puedo ubicar las luminarias dónde está el cable eléctrico para conectarlas todo por el estilo ¿no? sin embargo también voy a hablar voy a hablar también con la persona de compras porque es la que me va a pagar ¿de acuerdo? entonces todo esto lo puede diferenciar para un cliente tengo casinos aladino y hablo con mantenimiento y hablo con ventas con compras que es la que me va a pagar a mí y son tres personas que me interesan a mí ¿estamos de acuerdo? sí sí pero voy a parar el video aquí para que sea mejor este listo entonces lo que hace el CRM es ese tipo de ese tipo de ese tipo de de discriminación yo tengo cuentas tengo tengo empresas y tengo personas que trabajan ahí entonces si volvemos al inicio aquí mientras cargan aquí el CRM me va a contar qué cuentas estoy manejando yo qué clientes potenciales tengo yo también aquí clientes potenciales me está asignando y quiero venir aquí un contacto entonces en particular y vamos a ver también una pequeña parte de la colaboración entonces vengo aquí voy a cambiar entonces si yo soy un jefe de un personal si yo soy un jefe de ventas entonces esta persona Alejandro Per le voy a decir que me la va a manejar Max me la va a manejar Oscar me la va a manejar Alejandra me la va a manejar alguien más estas son las personas que trabajan con el CRM va a manejar Max la va a manejar Will y cuando hago esto a Will se le va a avisar que él ya tiene otra persona que él va a manejar hay contacto Alejandro Per ¿de dónde? esta Alejandro Per trabaja en Tracker ¿estamos de acuerdo aquí? muy bien entonces digamos aquí vamos a traer aquí clientes potenciales vamos otra vez a Lora entonces Lora tengo estos datos de Lora simplemente es una persona y miremos que todavía tengo aquí un nombre de cuenta pero que no está guardado que no es un enlace así como este que cuando le doy aquí convertir yo puedo seleccionar que me cree ese contacto que es Lora esa persona que es Lora y también me cree la cuenta que es Smallville Resources y puede hacer otras acciones aquí por el estilo ¿no? ha creado un nuevo contacto Lora y ha creado una nueva cuenta Smallville y vamos aquí las cuentas Smallville Resources entro aquí y esta cuenta la va a manejar una persona Sally la cuenta completa toda esa empresa y yo recomiendo esto porque que la misma cuenta si tenga distintos contactos la vaya a manejar la misma persona ¿por qué? por cuestiones por cuestiones de comunicación porque Sally es la persona que más conoce a esta empresa la que más allá la que más está en contacto ahí y Sally es una persona que en mi empresa se tiene que desenvolver en todos los servicios que estoy ofreciendo ¿cierto que sí? y entonces yo aquí para esta cuenta Sally yo voy a crearle una nueva actividad una reunión una llamada o le tengo que pedir un correo vamos a registrar una llamada que le hicimos a esta cuenta ¿no? entonces voy a llamarla así confirmación de reunión semana 15 del proyecto ¿de acuerdo? esta es una llamada que yo hice que yo hice que hizo Sally y que ya la realizó la realizó por ejemplo ayer ayer la realizó a las 11.30 de la mañana y la realizó a Smallville aquí le cambio así la registré yo se la voy a asignar a Sally de todas formas Sally la se confirmó reunión con el cliente jefe de mantenimiento ¿de acuerdo? aquí yo la guardé y permítame vengo aquí llamadas y aquí me queda ya registrada ¿no? entonces cuando Sally cuando yo le asigno a Sally esta llamada a Sally le va a llegar una notificación ya por correo electrónico puede ser por mensaje de texto puede ser por whatsapp ya depende de ustedes nosotros como creadores de la solución lo que observemos más pertinente para el cliente ¿de acuerdo? entonces es nuestra labor hablar con la persona hablar con el cliente mostrarle bien esto que trabaja de cierta forma y que se pueda ajustar para que estas notificaciones llegue también en cierta forma ¿no? o simplemente que cuando se registra un cliente que se programe de una a una llamada también se puede hacer ¿no? y aquí vemos esta vista de calendario que está aquí la semana de Sally la llamada de Sally ¿de acuerdo? entonces cuando hablamos de configuración cuando hablamos de colaboración es esto cuando hablamos de un sistema que permite que permite ejecutar tu estrategia hablamos de de un todo cuando hablamos de un sistema solo cuando hablamos de un CRM como tecnología que trabaja solo que voy a instalar un CRM porque está de moda y voy a ir un suite CRM voy a ir un dynamic CRM así solo no va a servir primero vamos a crear una estrategia es decir ya sabemos que el sistema me puede crear un calendario que yo puedo asignar tareas puedo asignar llamadas puedo asignar reuniones sin embargo entonces yo puedo pensar como un cliente y estratégicamente le voy a decir mira cuando tú hables ¿cómo? ¿se te está yendo el audio? ¿cómo? ¿se te está yendo el audio? un momento ya lo quito y lo voy a poner ¿ahora qué tal? ya ya mejora un poco gracias sí muy bien entonces lo que quiero contarles es si el CRM es un tipo de herramienta y entonces les voy a contar esto este CRM funciona así yo para un contacto tengo contacto de Ebra tengo estos datos de un contacto de un cliente de contacto de una persona de una visión global más información yo quiero agregarle otra información las actividades y la historia alta todas las campañas que yo he hecho de la cual ha participado esta persona sin embargo también puedo personalizar este tipo de sistema permítanme aquí ya les abro este este sistema y seguramente muchos también que lo hemos visto permite ese tipo de personalización si yo voy aquí a contactos yo puedo agregarle nuevos campos este maneja el primer nombre segundo nombre el teléfono todo por el estilo también puedo agregar una también puedo agregarle la característica de un horario en que me va a atender ¿por qué? porque por ejemplo que nos ha pasado que he tenido personas que no me atienden después de las 4 de la tarde ¿por qué? porque tienen que salir por sus hijos por sus hijos que salen del jardín entonces yo sé que después de las 4 de la tarde no me van a atender entonces yo puedo tener el campo que se llama aquí horario de atención y ahí especifico atención hasta las 4 de la tarde entonces otra persona va a llegar a programar una reunión y va a ir ahí hasta las 4 de la tarde no bueno entonces yo hago una reunión con él a las 9 de la mañana ¿estamos de acuerdo? sí ahí es donde yo le decía que si tenías algunos caracterizadores estandarizados la peor que tienes algunos estandarizados bueno sí era eso también hay unos datos básicos pero yo puedo agregarlos aquí en caso que vi alguna vez cuando estaba empezando en este cuento de un profesor universitario que fue una vez a una a un hotel en Cartagena y entonces ahí cuando le estaba mostrando la habitación le mostraron la nevera con su con sus bebidas y todo eso entonces él pidió sacar las bebidas porque el profesor diabético entonces no podía consumir eso se la sacaron sin ningún problema y a la siguiente visita que fue un año después fue el mismo hotel y la nevera no tenía esas bebidas ¿por qué? porque está en forma valiosa para él él sabía que no tenía que pedir no tenía que llamar para que le sacaran las bebidas esos son detalles esos son detalles que son detalles que le gustan a los clientes y los detalles está que reincida que vuelva a conseguir que vuelva a comprar conmigo y que vuelva que repita que me recomiende y tanto es así que él nos contaba ese caso nos contaba ese caso del potencial de un CRM ¿no? cuando como una nota parecida al tema del hotel que mencionas Andy Stallman en Mr. Brandy cuenta que alguna vez en Bogotá lo tenía en un hotel y cuando él llegó el wifi de su habitación se llamaba Brando Fon que es el nombre del libro de él entonces llegar y que el wifi se llame pues va a morir y presenta que es mi libro tú llegas y el wifi se llama Bridget eso es una cosa emocional muy fuerte ¿sí? parece una bobada la bobada al equipo le tocó volver al año otra vez al 1090 y cuando volvió apenas estaba tranquilo en el restaurante le acercaron un café con unas galletas y una nota que decía hace un año no venías te habíamos pensado muchísimo te extrañamos gracias por volver a elegir solamente porque tenían el CRM y sabían quién era el tipo y que ya había sido cliente él pudo tomar el dato en que hace un año no no había y son ahí tienen un café de perfectamente de pagar los dos mil pesos ¿sí? ¿cuánto vale una noche en un hotel donde se quedan las listas seguramente cuatrocientos quinientos dólares entonces con dos mil pesitos ¿y cuánto vale cambiar el lujo y vaya a la red? ¡Nada! con esos dos detallitos sacados del CRM tienen ya un pisco ahí que seguramente vuelve la que quiero la contigo Juanja muy bien sí y mira cuando uno estudia empieza estudiando el CRM uno ve casos por ejemplo de los del Hilton de los del no sé bueno el Hilton hoteles de Cameron todo por el estilo o el Banco del Banco de Américas que no sé qué entonces cuando uno ve esos casos tan grandes y exitosos uno se abruma uno se asusta ¿no? el CRM no sin embargo ya cuando empiezas a implementar te das cuenta que el CRM son pequeños detalles la relación con el cliente no está en el sistema el CRM en la relación con el cliente está en los detalles de cómo lo tratas de cómo le das la bienvenida de la atención que le estás dando ¿no? tú puedes tener te puedes gastar trescientos mil dólares en una licencia de SAP si si tu atención es mala por parte de las personas perdiste esa plata de SAP ahí eso que aparte de la implementación que puede ser otros setecientos mil dólares ahí si falla lo que es el contacto si falla lo que es el contacto humano tú estás perdiendo plata estás perdiendo dinero estás dejando de ganar plata ¿no? muy bien de acuerdo entonces volviendo aquí ya al sistema estas son las oportunidades y aquí es donde yo reviso cuál es su su etapa en el embudo estamos con este y si cambio aquí miramos que la probabilidad de ganar esta oportunidad de 70% sin embargo cuando la gano espérame entonces cuando la gano ya del 100% entonces este valor de 25 mil dólares ya pasa aquí han ganado 25 mil dólares y ahora no teníamos entonces tú cuando identificas esto entre mayor sea el monto tú sabes a qué persona tú sabes si asignarle a Sally a este cliente es conveniente o asignarle a un agente comercial más fuerte así nomás así no más así Sally no te diga nada tú como jefe te vas a dar cuenta no yo quiero que Sally se apoye de otra persona también que si la que siga teniendo Sally pero que también se apoye de otra persona ¿estamos de acuerdo ahí? esta es ya la estrategia que tú le pongas ahí también listo y por último quiero mostrarles también contarles un poco lo que ha sido el proceso mío el proceso de el proceso de iniciar con este yo yo trabajaba para una empresa donde prestábamos soluciones de integración sin embargo cuando empezamos con este me daba cuenta que que la misma gerente el director comercial le hacían trampa al cliente y a mí no me gustó eso con ciertos productos estábamos por ejemplo con un sistema de gestión documental que está incompleto y ya lo empezaban a vender entonces nos envían a nosotros a implementarlo un producto incompleto no me gustó eso entonces yo decidí hacerme un lado y no trabajar más con ellos porque cuando tú le metes al cliente se nota mucho se te está yendo el audio Juan ¿cómo? se te está yendo el audio ¿y ahora? ya ya listo bien ahora sí listo entonces entonces cuando tú tratas mal a un cliente el cliente se da cuenta te va a quitar otros 10 clientes de encima ¿por qué? por la mala fama que estás creando yo no quería eso tampoco yo no quería participar en eso entonces por eso empecé a trabajar con el CRM y nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos cuando empiezas a no trabajar ya está dedicado al cliente se ha dado cuenta que hay cosas que hay que mejorar por más que tú manejas la tecnología primero empezamos lo que fue instalando luego empezamos a aprender lo que manejar la tecnología luego empezamos a crear estas plantillas esto lo creamos ya con el primer cliente empezamos a crear estas plantillas de personalización con el CRM es decir al cliente no le mostramos de una de CRM sino que le contamos le explicamos qué es lo que puede hacer qué le interesa y qué no y que seleccione qué datos del cliente si le interesa empezamos a hacer esto cuando estábamos sobre la marcha es decir esto tampoco se creó antes de salir en caliente cuando estábamos trabajando nos damos cuenta que esto era que esto es importante y esto eso fue alrededor de hace unos 8 o 9 años 8 años y todavía sigue vigente con estas plantillas todavía nos sigue sirviendo todavía se lo presentamos al cliente y el cliente rápidamente nos dice este campo me interesa este dato no me interesa y así así entonces obtenemos unos obtenemos unos insumos de trabajo inmediatamente con esto cuando obtenemos este nos vamos al CRM a la parte que les mostré para caracterizar para personalizar al cliente ¿no? para personalizar de cualquier cliente entonces ya ya nos damos cuenta también del embudo de ventas nos damos cuenta de 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 cómo segmentar con el CRM y esto se da cuenta de unos cuando está ya trabajando en caliente ¿no? y luego nos damos cuenta que el marketing es un mundo que encaja muy en el CRM pero no es lo único ¿con eso a qué me quiero referir? ¿con lo que me refiero? que cuando trabajas con marketing cuando trabajas en digital tú puedes hacer muchas cosas ¿no? esta es una imagen de un webinar que vi la semana pasada de una herramienta de automática que se llama RD Station RD Station entonces estos son los pasos que propone los pasos que propone el RD Station para poder trabajar con un cliente y muy representativa el tema de realización de CRM ¿vale? ¿A ti el RD Station o estación en el video? sí RD Station es una herramienta que permite hacer muchas acciones de marketing muchas, muchas entonces a partir de lo que hacen ellos identificaron estas acciones para un plan de marketing con sus clientes y miremos si el CRM les parece complejo interesante el CRM es un buen palo de negocio mira donde cabe aquí está la parte de la etapa 5 de ventas entonces tú con marketing puedes hacer mucho empiezas creando una estrategia de presencia digital luego puedes seguir con una estrategia de SEO producción de contenido email marketing para pagar pautas digitales te puedes especializar también creando las landing page creando contenido en copy todo eso pues y mira simplemente lo que puedes hacer con CRM entonces si montas una agencia tú puedes ofrecer todos estos servicios o puedes ofrecer algunos servicios también o si montas tú con tu negocio de venta de insumos agrícolas por ejemplo ya puedes escoger qué te sirve de todo un proceso de marketing digital te pones una estrategia puedes simplemente iniciar con con pauta paga y luego te vas ya al CRM puedes crear una estrategia de email marketing todo por el estilo ¿no? y todo eso se encaja engrana muy bien entonces si quieren hacer algo ahí hay mucho universo que pueden que pueden que pueden especializarse ¿no? entre más especializados mejor nos vamos tú puedes escoger un CRM para restaurantes para hoteles un CRM para constructoras por ejemplo no más para inmobiliarias entre más especializado te puede ir mejor porque te haces porque vas a estar vas a tener más desperdicia vas a mostrar más desperdicia también y sabes también a quién irte ¿no? entonces la invitación es el CRM es una herramienta más es una herramienta más lo que importa es es contacto humano es que es un poco de la ampliatía que puede tener la gente para 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 servirle mejor para venderle mejor si 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 te vas con una agencia puedes ofrecer todos los servicios puedes ofrecer menos servicios tú tú puedes tener una agencia que se dedique a que te dicen páginas web el Latin Pages una una agencia que 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 de de hacerle coach al equipo de ventas también lo puedes hacer ¿no? puedes hacer tus consultorías en análisis estratégico y aquí sí podemos ver mucho mucho que se puede hacer con una agencia de marketing digital o de marketing aquí todavía le falta le falta especialización por ejemplo con marketing en chats con chatboss todo por el estilo entonces hay varias cosas que se pueden hacer ¿no? entonces no sé si espero que tengan alguna duda sea con el CRM sea con el proceso de entendimiento ya por el estilo ¿no? vamos vamos a hacer validación ¿cómo vamos? ¿cuáles otras dudas? ¿cuáles otras dudas? ¿cuáles otras dudas? ¿cuáles otras dudas? ¿qué tan capacitadas están? ¿no? ¿sup? 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 Es por volumen. Eso. Ahorita, al final de lo que estaba hablando Juan, nos decían que podemos investigar el tema digital, para hacer un impío, el cobrador es un automático, y medirlo, hacer campañas. Acuérdense que estamos hablando de estas marcas instaladas por la Oltana, esta es una marcas digital, no es digital, pero no me he dicho. Entonces, la marcas digital va a ser integrada más digital que todo eso es la vida real. Veamos un ejemplo contigo, que informábamos a los venderos de minimarket. Entonces, ellos podían aumentar los vendas porque cambiaban el tipo de clientes, de tecnología. Entonces, si hacíamos eso, y todo eso lo documentamos acá. Entonces, una cosa es hacer plan, entonces digo, otra cosa es medir ese plan. Entonces, eso lo que se nos convierte en una maravilla para medirlo, es que aquí lo pasen para el futuro, para poder entender a quién le gusta qué, a quién le gusta cuándo, a quién le gusta dónde, a quién le gusta cómo. Entonces, esa minucia puede ser un abrazo. ¿Qué curiosa? ¿Qué opinas del tipo de clientes? Bueno, fíjate lo que decía Juan, además decía Juan, hay personas que se nos les gusta tenerlo con el otro lado. ¿Por qué? Ah, porque tienen discusiones con el otro lado. ¿Te preocupan? ¿Ya es imposible el otro lado de los otros? ¿Dónde? La cosa es que pueden tener la oficina en un lado específico, pueden tener en cualquier otro lado. A mí personalmente eso es una cosa curiosa, no sé. Yo no tengo gente ni siquiera en las oficinas de ellos. Cuando nos vemos con un frente, nos vemos por tomar café, en un hotel, en un barco, en una... ¿Tú sabes? Que para ellos es más cómodo, más tranquilo. No hay... No está en el hábitat que ya más, 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 se puede ayudar un poco sin problemas. Es decir, vamos bien, Juan, vamos bien, vamos bien. Listo. Acá vamos ya, ¿sí? Sí, entonces, quiero también resaltar el caso con Óscar. Con Óscar hemos coincidido, son coincidencias felices. Empezamos con una propuesta en el CRM y, sin embargo, hemos encontrado en todo este tiempo que hay personas que tenemos en común, que nos hemos recomendado y esas son coincidencias felices, que llamamos, ¿no? Pero, hombre, estamos llegando al mismo punto. Y me decía él que sí, que es porque las cosas se están haciendo bien, entonces, porque el networking, el trato que la persona... Cuando conocí con Óscar, él me pidió una propuesta con el CRM, sin embargo, siempre seguimos en contacto, nos comentamos en redes sociales. Y eso realmente trae muchas más, más, más oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo invitar a Óscar, si yo invito a Óscar a mi empresa con un cliente, o si yo trabajo para un cliente, te invito a Óscar, cuando me dio una charla de marketing digital, se posiciona a Óscar y me ranqueo yo también en la empresa como propio marketing digital, porque sé quién es quién también, porque sé por qué el marketing digital puede ser importante para mi empresa. Entonces, en el networking también es importante, no solamente saber todo el cuento, saberse los puntos y los comas de un sistema, una estrategia, ¿no? El contacto humano es muy, muy importante, pienso yo qué más importante, ¿no? Y eso es lo que nos puede llevar más lejos todavía, a hacer eventos. Hacer eventos es muy, muy interesante también para uno mismo ranquearse, y por qué no, lo registras, y tú creas un evento, le haces un seguimiento posterior al evento, a las personas que asistieron, entregarles memorias, por ejemplo, mandarles una foto, agradecimiento, eso te deja también muy bien parado. Entonces, si van a hacer, lo que quieran hacer, sea crear su agencia de marketing, o si tienen una idea de negocio, ejecutenla y sepan también que hay herramientas que pueden usar a partir de marketing digital, no tiene que ser una herramienta completa que te haga una automatización de todo, de todo tu negocio, ¿no? Es ver qué le sirve, saber qué tendencia, saber identificar dónde están tus clientes y llevarles el mensaje. Me da una idea interesante para preguntar a ustedes, ¿hay un grupo de avistas? ¿Son los de vendedores como tal, de marketing como tal, en la región? ¿De vendedores? ¿Es el grupo de avistas? ¿Eres el grupo de avistas? ¿De vendedores? ¿Pero es más de otro? ¿No? ¿No? Ustedes no tienen uno, pero es un aparte con los que van a ir a la vida, o con la aglomia. Es curioso, porque lo que dice Juan es chévere, nosotros estamos en un grupo que se llama la Sociedad de Cierta de Cierta de Cierta, y pues nosotros estamos ahí, participamos activamente en temas de, alguien sale y pregunta, pues oiga, ¿alguien sabe cómo vamos a un TNM? Yo tengo el pollo, tengo el pisco que se va a hacer esa vaina, entonces ese ejercicio de los amigos es muy bacán, muy para el día a día, me llama la atención, es un grupo que no está, y me llama la atención que tenemos 20 grupos de whatsapp o cualquier cosa, y que no sean un grupo de eventos regionales, me llama la atención. Mira, ahí hay un problema, claro, los vendedores de la ciudad de Ibagué no están interconectados de ninguna manera. No es problema, es una oportunidad, es una oportunidad, dime si no. ¿Por qué? Porque, digo, a un punto, uno, como ustedes, es un competente de precios, no sé si es el centro de los pueblos, de nuevo, todo el resto de los inmigrantes, cuando los inmigrantes no entienden, si tienen que decirle que no, 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 no. No sé por qué, me dije, pero es que a veces el proveedor, uno le da crece en su casa, en su casa lo ama, y el resto de responsabilidad. Y ahí, en el centro, en el centro, en el centro, en el centro, en la materia, en el centro, en el centro, en la materia, en el centro, entonces, no me da ningún encuentro para recoger todo. tú dices que hay un problema porque los vendedores no están conectados si tú creas o quien cree un hub para conectarlo sea con un café compartir experiencias ese se ranquea se posiciona que empiezas a hacer ese tipo de invitaciones que empiezas a hacer las invitaciones se va ranqueando está posicionando muy interesante en mis épocas de estudiantes organizamos eventos de tecnología y eso nos iba nos iba posicionando mucho tanto así que uno estudiante los llamaban para trabajos de 300, 500 mil pesos uno se sentía rico sí, sí, claro ¿por qué? por los eventos también por los eventos y eran cosas que pasaban pues que era así de hecho el primer trabajo el trabajo que yo tuve con esta empresa fue por un evento que los conocí me hicieron la propuesta y trabajaba con ellos yo había una interesante ya luego el año me di cuenta de lo que les conté esto te va posicionando te va dando una mejor posición te va dando liderazgo en el mercado cuando tú quieras hacer los eventos y liderarlos cuando empiezas a contarle de lo que estás haciendo cuando empiezas a estudiar un poco sea pues deseo publicar deseo te va ayudando muchísimo ¿sí? sí, sí, sí bueno, listo amigos y amigas amigos y amigas ¿qué dudas tienen de CRM de un proceso de marketing de ventas yo les recomiendo sinceramente que expriman muchísimo a Oscar expriman muchísimo es uno a mi opinión del país de los que está mejor mejor ubicado más entrado de los que las tiene Clara para el marketing digital mi opinión ¿no? exprimanlo harto si tienen un producto una idea aprovechenlo de una vez mira Oscar yo quiero hacer esto ayúdame en el proceso ya con el cuadran le dicen sí, hagámosle muy interesante hágalo mira lo puedo hacer solamente los hados hagámosle los hados entonces y así exprimanlo harto hermano está que me exprimen dice por un café no vamos podemos guardar estamos podidos con eso ¿no? ahí vamos muchas gracias me toca ir a Bogotá me toca ir a Ibagué en Bogotá nos vemos también con una visita a Ibagué ¿no? Juan muchas gracias por tus palabras generosas muchas gracias muchas gracias comparto tu contacto mi contacto excelente de redes sociales de Whatsapp también de lo que tengas también y estamos para servir ¿no? pues si regalame los enlaces rápidamente y yo lo comparto en el grupo de clase porque igual grabé la sesión porque la voy a subir a Youtube para si tú me autorizas que la suba abierta la suba abierta sin problema porque ellos van a tener que hacer un trabajo sobre este proceso listo muy bien excelente estamos pendientes ya te envío los datos muchas gracias listo mi hermano eres muy amable bueno pues feliz día feliz noche espero que sea de ayuda pero bueno muchas gracias Juan que te hagan un fallo el fin de chau pues muchas gracias hablamos ahorita barra a ti claro que sí